Hola amigos, ¿qué tal? Este video es la continuación de este video que hicimos de las definiciones. Vi que ese video tuvo muy buena recepción, entonces estamos haciendo la segunda parte con las definiciones restantes. La dinámica será la misma, haremos estudio de 10 definiciones con letras y después te voy a preguntar, en vez de preguntarte 3 como lo hicimos en aquel video, te voy a preguntar 5. Voy a hacer la pregunta, te voy a poner un espacio para que respondas, con el propósito de que ejercitemos y vemos si estás aprendiendo las definiciones. En esta ocasión te voy a pedir que vayas a la zona de los comentarios y nos compartas de qué ciudad, qué estado y cuándo sometiste tu aplicación. De esta manera, como comunidad, vamos a poder ubicar personas que hayan sometido su aplicación en el mismo lugar que nosotros. También recuerda que todos estos videos que estamos haciendo son gratuitos y que lo único que tienes que hacer es darle like a este video, suscribirte si no lo has hecho y compartirlo con personas que les puede ser útil esta información. Recuerda que nos puedes seguir en la cuenta de Instagram ciudadanía-ahora en la cual hacemos diferentes actividades que tienen que ver con la ciudadanía. También te quiero dejar saber que en este video te voy a dejar marcas de tiempo para que puedas ubicar las definiciones que necesitas practicar más. Muy bien amigos, sin nada más que decir, comencemos con la práctica y estudio del día de hoy. Muy bien amigos, entonces continuamos con las definiciones. Como les mencioné, vamos a estudiar 10 así con letras. Después te voy a preguntar 5, dándote un espacio para que respondas y confirmando la respuesta simplemente con el afán de que te ejercites, ¿verdad? Lo que estás aprendiendo. Así lo haremos con las restantes. También estaba contemplando hacer un video nada más preguntándote, ejercitando no sin letras ni nada, simplemente para practicar así como lo hago de simulación, pero de puras definiciones. Si te interesaría que hiciera un video así, déjame saber en los comentarios y también darle like a este video. De esa manera me doy cuenta que sí te interesa. Muy bien, continuemos. La primera será Police Unit. Si el oficial nos pregunta durante la entrevista, ¿qué quiere decir Police Unit? Una unidad policíaca. Vamos a decir, Is the Law Officers? Vamos a decir, Is the Law Officers? Una unidad de policías son los oficiales de la ley. Is the Law Officers? Muy bien, si nos pregunta después, ¿qué es un Self-Defense Unit? Una unidad de autodefensa. Self, uno mismo, Defense Unit. Self-Defense Unit. Nosotros vamos a responder, A group of people who self-police their area. A group of people who self-police their area. Un grupo de personas que autoprotege o autovigila, pues, su área. A group of people who self-police their area. A group of people who self-police their area. Muy bien, después continuamos con Vigilant Unit. Vigilant Unit. Una unidad de vigilancia. Vigilant Unit. People who act like the police, but they're not the police. Un grupo de personas que actúa como la policía, pero no son la policía. People who act like the police, but they're not the police. ¿Verdad? They're not police. Vigilant Unit. Vigilant Unit. Este video lo puedes ver varias veces, ¿verdad? Para estar repitiendo. Lo mejor que pudiera ser estar repitiendo conmigo. ¿Verdad? Pero ahorita te los voy a preguntar. Rebel Group. Rebel Group. Un grupo rebelde. Rebel Group. Usted lo va a decir al oficial. A group that fights against the government. Un grupo que pelea en contra del gobierno. A group that fights against the government. A group that fights against the government. Un grupo que pelea en contra del gobierno. A group that fights against the government. A group that uses weapons against the government. A group that uses weapons against the government. Un grupo que utiliza armas en contra del gobierno. A group that uses weapons against the government. A group that uses weapons against the government. Guerrilla. un grupo que utiliza armas en contra del gobierno muy bien weapon weapon is a gun, a knife, a club ellos son como por ejemplo cuando das ejemplos si te pregunta what is a weapon usted le puede decir a gun que es una pistola a knife que es un cuchillo o una navaja entonces a gun o a knife puede decir eso tengo otra manera de como decir weapon pero para no hacer los bolas no lo vamos a usar aquí haré otro video de las definiciones en el cual utilicé más formas este es un video para utilizarla más sencilla que se pueda muy bien entonces a weapon, a gun o a knife con estas dos que digas una pistola o un cuchillo muy bien enseguida sería militia militia que es una milicia esto también la preguntan fíjense que esta de guerrilla, group, militia y weapon si las preguntan más o menos entonces si nos preguntan que es una militia militia es una milicia ¿verdad? un unoficial army un ejército no oficial un unoficial army unoficial no oficial ¿verdad? un unoficial army un ejército no oficial esto es militia si te pregunta what is militia usted va a decir un unoficial army así de fácil ok después insurgent organization insurgent organization una organización insurgente la definición va así a group that uses weapons against the government es muy parecida o es la misma que guerrilla pero la diferencia es que durante la entrevista no te van a preguntar igual guerrilla que es guerrilla y que es una organización insurgente pero en sí la esencia puedes decir cualquiera recuerda que en esta cuando te preguntan las definiciones no tienes que dar la respuesta más elocuente simplemente te tienes que limitar a darle a entender lo oficial que estás entendiendo ¿verdad? demostrarle que estás entendiendo la pregunta y un grupo insurgente es a group that uses weapons against the government un grupo que utiliza armas en contra del gobierno con que digas eso recuerda durante la entrevista no te van a preguntar al mismo tiempo que es guerrilla y que es insurgent organization si te preguntan una o la otra o ninguna mejor ¿verdad? pero si te llegan a preguntar solo te preguntan una de las dos entonces insurgent organization a group that uses weapons against the government muy bien prison camp ¿qué es un prison camp? un campamento de prisión it's a place for political prisoners it's a place for political prisoners un campamento de prisión es un lugar para prisioneros políticos it's a place for political prisoners for political prisoners ¿ok? y la última de este grupo de 10 detention facility un centro de detención detention facility a place where people are forced to stay a place where people are forced to stay un centro de detención es un lugar donde las personas están forzadas a quedarse a place where people are forced forzadas to stay ¿ok? a place where people are forced to stay muy bien ¿cómo te parecieron? vamos a preguntarte a ver si estás bien preparado si sí la estás entendiendo a ver dime ¿qué es militia? te voy a dar un espacio dime en voz alta ¿qué es militia? imagínate que te estoy escuchando ¿qué es militia? ¿qué es militia? militia es un unofficial army un unofficial army muy bien ahora dime a ver ¿qué es un guerrilla group? guerrilla group a group that uses weapons against the government muy bien a ver ahora dime ¿qué es un detention facility? en voz alta recuerda a place where people are forced to stay un lugar donde las personas están forzadas a quedarse a ver dime ¿qué es un weapon? weapon weapon is a gun or a knife ¿verdad? puedes decir cualquiera de esas dos si tienes otra definición que a ti se te asienta más usted utiliza la que usted se le hace mejor eso es lo que tienes que hacer las definiciones que tú tengas el día de hoy simplemente es para estudiar repasar pues y practicar un poco y por último a ver dime ¿qué es un rebel group? a group that fights against the government muy bien a group that fights against the government perfecto continuemos pues otras 10 ahora continuamos con labor camp labor camp es un centro de trabajos forzados ¿verdad? entonces it's a place where people are forced to work es un lugar donde las personas están forzadas a trabajar what is a labor camp? a place where people are forced to work Un lugar donde las personas están forzadas a trabajar. A place where people are forced to work. Labor camp. A place where people are forced to work. Muy bien. Después, treading. ¿Verdad, treading? Amenazar. Tell someone you plan to hurt them. Decirle a alguien que planeas en lastimarlo. Tell someone you plan to hurt him. Tell someone you plan to hurt him. Decirle a alguien que estás planeando o planeas herirlo. ¿Verdad? Tell someone you plan to hurt him. Muy bien. Después, recruit. Reclutar. Recruit. Ask someone to join a group. Ask someone to join a group. Pedirle a alguien, ¿verdad? Que se una a un grupo. Reclutar. Ask someone to join a group. ¿Verdad? Pedirle a alguien o preguntarle a alguien para que se agregue, ¿verdad? O que se una a un grupo. Recruit. Ask someone to join a group. Muy bien. Después, enlist. Enlist. Enlistar. Sign up someone to join a group. Sign up someone to join a group. Inscribir a alguien, ¿verdad? Apuntar a alguien a que se una a un grupo. ¿Verdad? Eso es enlistar ya. Sign up someone to join a group. ¿Verdad? Pedirle a alguien que se una a un grupo. Después, conscript. Conscript es to force someone to join a group. To force someone to join a group. To force someone to join a group. Forzar a alguien a que se una a un grupo. Conscript. Force someone to join a group. Muy bien. Force someone to join a group. Después, combat. ¿Qué es combat? Combat es fighting. Le vamos a decir. What is combat? Fighting. Fighting. Vamos a decirle al oficial. Fighting. Que es luchar, ¿verdad? Pelear. Que eso es combate. Pelear. Fighting. O pueden pronunciarlo fighting. Como puedas. No hay que tener la mejor pronunciación durante la entrevista. Nomás hay que darse a entender. Los oficiales ya saben que es nuestro segundo idioma. Entonces, ustedes traten lo mejor que puedan, ¿verdad? Recuerden que la mejor manera para poder pronunciar una palabra, igual que en español, es por sílabas. Fighting. Fighting. Sepárala por sílabas y lo vas vocalizando las sílabas, ¿ok? Después, misrepresentation. Misrepresentation. Que eso sería en español trajiversar, ¿verdad? O tergiversar, como lo quieran decir. Esta tergiversar es como decir mentiras o cambiarle la verdad, ¿verdad? O manipular la verdad para que se convierta en mentira. Entonces, en sí es decir una mentira. Entonces, misrepresentation is to tell a lie, decir una mentira, o give false information. Cualquiera de los dos que se te haga más fácil memorizarte. Tell a lie, decir una mentira. Tell a lie. Tell es decir a, una, lie, mentira, decir una mentira. O give, dar, give false information o dar información falsa. False information. Cualquiera de las dos formas. Tell a lie es más que suficiente. O si quieres aprender de give false information. Eso depende de ti. Si nos preguntan qué es fraudulent, ¿verdad? Fradulento, decimos false. Fraudulent, fraudulento, es false. Falso, es algo falso. Después, civilian. ¿Qué es civilian? Civilian, un civil. A person not in the army. Una persona no en el ejército. Lo que pasa es que cuando te hacen la pregunta de qué es un civilian, es en el contexto de la guerra y de todo eso. Entonces, pues, estás diciendo a person not in the army. Una persona no en el ejército. A person not in the army. Una persona no en el ejército. A person not in the army. Muy bien. Después, la última de este grupo de 10, advocate. Advocate, ¿verdad? Abogar o apoyar una idea. Entonces, nosotros vamos a decir, advocate es like or support an idea. Que te gusta o que apoyas una idea. Like or support an idea. ¿Verdad? Que apoyas o te gusta una idea. Like or support an idea. Muy bien. Like or support an idea. Muy bien. Ahora te vamos a preguntar 5. A ver cómo estás de estas 10. Y tú me vas a decir si la puedes responder. A ver, dime qué es. What is a labor camp? What is a labor camp? A labor camp is a place where people are forced to work. A place where people are forced to work. Un lugar donde las personas están forzadas a trabajar. Muy bien. A ver cómo te fue. Vamos a ver la siguiente. Dime qué es advocate. Advocate es like or support an idea. Muy bien. A ver, ahora dime qué es recruit. Ask someone to join a group. ¿Verdad? Pedirle a alguien que se una a un grupo. Muy bien. Ahora dime qué es fraudulent. Fraudulent. Fraudulent is something false. Muy bien. Y por último, a ver, dime qué es conscript. To force someone to join a group. Forzar a alguien que se una a un grupo, ¿verdad? Conscript. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otras 10 ahora. ¿Cómo te está yendo? Deja en los comentarios. Ya sabes, pon todos los comentarios que quieras. Pero déjanos saber cómo te está yendo. Bueno, sigamos. Cuando les pregunto al oficial, ¿qué quiere decir? Call yourself a non-US resident on an income tax form. Decir que no eres un residente en una forma de los impuestos. En tu reporte de impuestos. Call yourself a non-US resident on an income tax form. Usted le va a decir lie to say you have no green card. Mentir es decir que no tienes una tarjeta verde. Lie and say you have no green card. Lie and say you have no green card. Mentir y decir que no tienes tarjeta verde. Lie and say you have no green card so you don't pay taxes. Lie and say you have no green card so you pay no taxes. Mentir y decir que no tienes tarjeta verde para no pagar tus impuestos. Lie and say, you have no green card, so you don't pay taxes. Muy bien, siguiendo con la ola eso de los impuestos. File taxes. ¿Qué quiere decir? File taxes. ¿Verdad? Reportar tus impuestos. Va a usted decir, va a usted decir, file taxes means pay taxes. Significa pagar tus impuestos. O send my income tax form. Mandar mi forma de los impuestos. Pero con que digas, pay taxes. ¿Verdad? Si no te toca pagar, pues no, ¿verdad? Si no eres la persona que paga, pues dirás nomás, send your income tax. Cualquiera de esos dos. Pay taxes or send your income tax. Eso quiere decir, file taxes. Después, law enforcement officer. ¿Qué es un law enforcement officer? Si el oficial de inmigración te dice, what is a law enforcement officer? Usted le dice, the police. Muy sencillo. Police. El policía. La policía. Law enforcement officer. Police. Muy bien. Si nos pregunta qué es overdue. Overdue. ¿Qué quiere decir overdue? Vamos a decir late. ¿Verdad? Late. Que está tarde. ¿Verdad? Overdue es late. Overdue es late. Que es tarde. Muy bien. Esas son rápidas. Son sencillas. Si nos preguntan qué es place in an itinerary sentencing o rehabilitate program. Si nos preguntan qué es estar en una sentencia alternativa o en un programa de rehabilitación. Que esa es una pregunta que viene en la N-400. Usted si nos preguntan qué es rehabilitate program. Va a decir to go to rehab. De ir a un centro de rehabilitación. Veado que fuiste a rehabilitación. Go to rehab. ¿Verdad? Instead of jail. En vez de ir a la cárcel. To go to rehab. Instead of jail. Que fuiste a un programa de rehabilitación. En vez de ir a la cárcel. ¿Verdad? Pero bueno. Esto de repente se lo van a preguntar a las personas que han estado sometidas sobre este proceso. Pero de todas maneras la ponen acá. Porque hay que estar bien estudiado. Después cuando nos preguntan que si hemos recibido suspended sentences. Being placed in probation or being paroled. ¿Verdad? Si nos preguntan qué es probation or parole. Esas dos. What is probation or what is parole? Porque si lo han preguntado. Me han dejado saber. Y usted va a responder. Have an early release from jail. Or have a warning period. Have an early release from jail. Or have a warning period. ¿Verdad? Salir antes de la cárcel. ¿Verdad? Dejarte salir antes de la cárcel. O tener un tiempo. ¿Verdad? De nada más como un warning. ¿Verdad? Have an early release from jail. Or have a warning period. Nada más. Entonces ahí quedó esa. Después si nos preguntan. What is register to vote? ¿Qué es registrarse para votar? Register to vote. Is to sign up to vote. To sign up to vote. ¿Verdad? Register to vote. Is to sign up to vote. Registrarse para votar. Es inscribirse para votar. Sign up to vote. Si nos preguntan. ¿Qué es renounce? Renunciar. Renounce. Renounce is to give up. Es dejarlo. Renounce es renunciar. ¿Verdad? Dejarlo. No hacerlo ya. To give up. Renounce is to give up. Si nos preguntan. ¿Qué es smuggle? Smuggle. ¿Verdad? Esconder algo. Traer algo escondidas. Hide and bring something illegal. Hide and bring something illegal. Esconderlo y traer algo ilegal. Smuggle. ¿Verdad? Hide and bring something illegal. Si nos preguntan. ¿Qué es totalitarian party? ¿Qué es totalitarian party? ¿Qué es un partido totalitario? No freedom. The government totally controls the people. Pero con que digas no freedom. También esto es igual que como el comunismo. Con que le digas no freedom. El oficial se queda contento con esa respuesta. ¿Verdad? Totalitarian party. No freedom. Y vamos a poner una extra. De estas siguientes. En vez de 10 vamos a hacer 11. Violence. ¿Qué es violence? Use force or a weapon to hurt someone. ¿Qué es violencia? Usar fuerza o un arma para herir a alguien. Violence. Use force or a weapon to hurt someone. Use force or a weapon to hurt someone. Usar fuerza o un arma para herir a alguien. Muy bien. Vamos a preguntarte 5 de estas. A ver cómo te quedaste. Cómo te quedó el ojo. A ver qué es overdue. Overdue is to be late. Muy bien. Overdue. A ver dime qué es renounce. Renounce is to give up. Muy bien. A ver dime qué es smuggle. Smuggle, hide and bring something illegal. Hide and bring something illegal. Muy bien. Y una más. A ver qué es. Register to vote. To sign up to vote. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si les pregunto en todas? Todas revueltas unas 10 para ver cómo andan. Unas 10 todas revueltas las del video anterior y de este video para ver cómo andan las definiciones. ¿Qué les parece? Unas 10 está bien. También les voy a dar un espacio para que contesten. Muy bien. A ver dime qué es Ode of Allegiance. Ode of Allegiance is a promise to be loyal to the United States. ¿Cómo tienes el resultado? ¿Bien? A ver te voy a preguntar otra. Dime qué es. A ver dime qué es mental institution. A place for people with mental problems. Mental institution. A place for people with mental problems. Muy bien. Ahora dime qué es constitution. ¿Qué es constitution? The supreme law of the land. Muy bien. Ahora dime a ver qué es communism. Communism no freedom. Muy bien. A ver ahora díganme qué es gamble o gambling. Playing games with money. Gamble o gambling is playing games with money. A ver qué es religion. Religion is to believe in God. Muy bien. A ver ahora qué es drunker. Qué es drunker. Someone who drinks too much alcohol. ¿Verdad? Alguien que toma mucho alcohol. Someone who drinks too much alcohol. A ver ahora qué es genocide. 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 Killing a large group of people. Muy bien. A ver qué es torture. 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 Torture is to bring terrible pain to someone. Muy bien. A ver ahora. Ahora vamos a decir qué es militia. Milicia is an unofficial army. Otra más. Vamos a ver qué es recruit. Ask someone to join a group. Ask someone to join a group. Y vamos a ver otra qué es sighted. ¿Verdad? Qué es sighted. Sighted is required to go to court. Sighted is required to go to court. Y la última qué es arrested. Arrested to put into jail. Arrested is to put into jail. Muy bien amigos. Espero que este video les haya sido útil. Dale like. Si así fue. Si te fue muy útil el video. Dale like. Deja en los comentarios qué otro video te gustaría que hiciéramos. Ve a ver cualquiera de estos dos videos si no los has visto. Nos vemos en el próximo. Toda la suerte del mundo. A las personas que tienen su entrevista esta semana. Sigan preparados. Sigues echando ganas. Y verás que el día de tu entrevista todo sale bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.